Por la novena fecha de la división elite metropolitana en el círculo trovador se enfrentaban en el clásico Villa Concepción frente a El Ciclón. La primera chance era para el equipo vestido de oscuro Alejandro Rivero, el número 5 remataba, se iba desviado el disparo, pero luego iba a aparecer Leandro Flores a la salida del lateral. El número 10 ponía en ventaja a Concepción que seguía intentando pero mala salida y se lo perdía, la tiraba a las nubes. Jeremías Escobedo que está acostumbrado a marcar goles pero en esa el número 14 no definía con precisión otro ataque del ciclón que iba a llegar a la igualdad. Matías Mosqueda el número 11 lo empataba 1 a 1 estaba el partido en ese primer tiempo donde iba a aparecer Leandro Rojas para devolverle la ventaja a Concepción. El ataque del ciclón y la definición de Brandon Dure, el número 2 que invadía el área contraria para volver a empatar el partido. Doble penal, el encargado era Brian Sierra, bombazo al travesaño. El encuentro que seguía igualado pero insistía el equipo de Concepción que a través de Alejandro Rivero entraba por el segundo palo, el número 5 para anotar el 3 a 2. Y ya pasamos al segundo tiempo donde iba a llegar este golazo sobre todo por el recurso de Alejandro Rivero que mete un taco cuando la pelota le quedaba atrás para estirar la diferencia. 4 a 2 ganaba Concepción ante el ciclón pero Brandon Dure de tiro libre anotaba su doblete el número 2. 4 a 3 estaba el partido, iba a tener una chance más Concepción pero bien por Gareto evitando el quinto tanto y el ciclón que iba a llegar por intermedio de Tomás Bianucci a la igualdad. El número 3 estaba 2 goles abajo el ciclón y empataba el clásico 4 a 4 en el final iba a intentar con el tiro libre pero se iba a terminar el tiempo. Fue final, empate 4 a 4 entre Concepción y el ciclón. Sensaciones del empate en un partido donde lo estuvo todo el tiempo corriendo atrás en el resultado. No, es que no pudimos hacer nuestro juego que venimos practicando la semana y nada, no se nos dio las situaciones que creamos, en el primer tiempo jugamos muy mal, no hicimos nunca nada y lo que nuestro técnico nos viene a hacer nada. ¿Qué mejoró en el segundo tiempo del equipo para por lo menos llevarse al partido? La actitud, nada, porque jugaron y vamos a salir a nuestro juego y nada, así que la actitud. ¿Por tu sensación no sirve mucho el empate? No, para mí antes que empiece el partido me hicimos mal y después nos terminamos llevando un empate y creo que, no sé si justo, pero tampoco está mal. Nada, la verdad que es un rival duro, la verdad que ellos se manejan bien, muy bien la pelota y nada, necesitábamos ganar para salir abajo, pero bueno, el empate sirve todavía. Sí, pero el empate, como estuvieron tantas veces arriba en el marcador, da bronca. Sí, da bronca, da bronca porque ir ganando dos goles arriba, se nos ponen iguales, pero bueno, ahora hay que seguir trabajando y la semana que viene hay que ver qué pasa. Contame el gol que hacés de taco, ¿improvisaste? ¿Cómo fue? No sé, la verdad me salió, lo vi al arquero adelantado y le tiré el taco.